Si Saulo y no menos se va a poner chistón, ¿ok? Muchas sorpresas ¿Ya está? Listo No me van a salir con algo romántico Este es un baile, hombre No están tocando en una bola que se mea A ver, vamos, vamos A ver, las palmas ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Buenca, caray! Y yo la vi otra vez ¡Ajé! Baja la barita y el esquina ¡Ajé! Sabes que estoy hablando ¡De quién! De esta que es mi vecindita ¡Oh! Y yo le quería decir ¡Qué cosa! Ay, oye, que le esté bonita ¡Ah! Y ella se me chilea ¡Sí! Y me voy a la caderita ¡Qué bonita, qué bonita! Está mi vecindita ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Está mi vecindita! A ver, pareda número uno ¡Número dos! ¡Número dos! A ver, los aplausos para ellos, hombre ¡Ok! No hay otra pareja Una segunda más Esta es la segunda canción Ya la segunda Voy a cerrar el baile So, para si quieren entrar Esta es la última canción ¡Vamos, muchachos! ¡Suena! ¡Un zapachado! A ver, el zapachado número uno A ver, el zapachado número dos ¡A ver, la bulla, toda, mujeres! ¡Eso! ¡Uf, uf, uf! ¡Eso! ¡Voy más, vela! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Bravo! ¡Saca de los aplausos, hombre! ¡Saca de aciencia, te llan 50 para cada pareja! ¡I don't speak Spanish, dude! ¡Ah, sí sabes! ¡Sí sabes! ¡Uf! ¡Los dos parejas bailan bien! ¡I don't understand Spanish, man! ¡No, no money either! ¡Ok, continuamos! ¡A ver, un aplauso bien fuerte para estas dos parejas! ¡A ver, público! Es que mi compa, el que toca la guitarra aquí Con la chaleco negro Es que lo dejaron ir de la uf, abriendo la tarde Y quería jale eso Lo puse a trabajar con los muchachos ¿No? Ok, listo, muchachos ¡Parece que estamos con una joda, man! ¡Vamos! ¡Aplausos a la número uno! ¡A ver, pareja, cámara, uno! ¡Número dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Aplausos a la número uno! ¡Aplausos a la número uno! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡No vengo! ¡A ver! ¡De dónde levantamos por la mano uno! ¡Número dos! ¡Que valen una más! ¡Yo ya me cansé! Ok, condenamos, condenamos ¡Vamos, muchachos! ¡Ya se me cansó! ¡A ver cómo se baila esa! ¡Mirad la mano! 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 ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Espera! ¡Vamos, muchachos! ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Qué están haciendo? ¿Cómo no puede bailar el Caballo Drago? ¡Sí puede! ¡Sí, cómo no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No puede! ¡Póngale una cumbia! ¡Una cumbia! ¡Ven movida! ¡Ven movida! ¡Ven movida! ¡Ven movida! ¡Ven movida! ¡O la de Krikrik! ¡Ey no les... ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Ya empezó a continuar la bebida! ¡Cállate esto! ¡Sí, ya! ¡Jajaja! Listo muchachos, ¡vamos! Ahora sí A ver ese machado A ver la bulla por México La bulla de todas las mujeres Eso La bulla de todas las mujeres La bulla de todas las mujeres La bulla de todas las mujeres Andábamos bajo los botes Cantando en este bot Cantaba siempre por los botes Cuando llegó el Tecolote Cuando llegó el Tecolote Cuando llegó el Tecolote Cálmame los vestidos Hoy se casó el buen tracoche Con Luracas vamos La bulla de todas las mujeres Allá por la rumorosa La bulla de todas las mujeres Allá por la rumorosa A ver la bulla por número uno Número dos ¿Qué pasó? ¿Quién paró la música? ¿Cuál era? Jaime, ¿cómo ves? Jaime, ¿cómo ves? Él la cubrió ¿Y este qué? No hizo nada Él no hizo nada ¿Él era? No Él es el director ¿Él es el director? ¿Él es el director? ¿Él es el director? No No Levantase ¡Vágense! ¡Vágense para la esquina! No, no, no Aquel fue el que la paró Es Jaime ¿Qué le pasa, hombre? Mira, están entrando ¡Vamos! El libro ¡A ver las palmas! Ya estaban en el ente, cuando hayan los dos pilos, ya estaban en el ente, cuando hayan los dos pilos, y diéndolo su malvado, con el balón de la montaña, con la montaña de los turqués, y hasta el que se toquen, y hasta el que se toquen, y de los que se toquen. Hoy se casó en nuestra coche. Cómo no los invitaron baños, yo estaba muy bueno Cómo no los invitaron baños, yo estaba muy bueno Abajo de los patienditos, abranos para mi cabrino Arriba de unas piedras, estaban unas huilosas Estaban unas huilosas, y ya en una cancota Hoy se casó el huicla con el ché Con un horreca famoso, la voz de los señalados Allá por la rumorosa, la voz de los señalados Allá por la rumorosa Voy a, voy a A ver, un aplauso, un vengüete para ellos, ¿sabes? ¿Otra vez o ya? Espérame, espérame Ok, vamos a ver Se nos acaba de ganar, se nos acaba de ganar ¿Me quieres regalar 50? Oh, ok Ya sabes de 50, ya lo estás calentando mucho Es que tengo que echar dinero para atrás Se lo bajé a esto Ok, vamos a ver Que valen una más, ¿sí o no? Una más Una más, muchachos Ya con esta, lo vamos Aquí viene el ché Listo, muchachos Con esta, lo vamos Vamos a ver ¿Cuál es el ché Estos dos? Se queda con el ché Estos dos Hey, 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 hey A ver las palmas Sobre el mundo estás en la costa Quisiera Te juro esperándote como ayer Hey, 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 hey Estos dos Por mi corazón Sincero A ver, yo haré las palmas Número uno Tan pequeña es Número dos Si tengo sed Yo tengo que jugar Uno Tan pequeño Dos Tan pequeños Si tengo sed Yo tengo que vivir A ver, levanta las manos Por número uno Levanta las manos Ahora, levanta las manos Por número dos Te juro, se tengo una confesión Sincero Te sigo esperándote como ayer Pues tengo un corazón Una vez más Levanta las manos Por número uno Por número uno Por olvidarte de mí Tan pequeña es Tan pequeña es Tan pequeña es Levanta las manos Por número uno Si tengo sed Tan pequeña es Por número dos Tan pequeño es Si tengo sed Yo tengo que vivir A ver, se escucha bien Pared en número uno Número dos Uno Uno Dos Uh oh Ok, vamos a ver Levanta las manos Por número uno Número dos Número dos A ver, los chicos Número uno Número dos ¿Cuál le doy? Uno o dos A la uno Uno, dos, dos Ok, lo que voy a hacer yo Porque los dos bailaron Les voy a dar Veinticinco Y veinticinco ¿Está bien? Let's go Ok, a ver Un aplauso Ven fuerte para ahí Saca veinte más de tu sueldo ¡Cincuenta, cincuenta! Santillano Veinticinco Ok Esto es dinero Pueden gastarlo aquí Todo lo que quieran Pero el próximo sábado Amén Sábado El catorce De una a cinco Vamos a tener Muchos regalos Para el Día de las Madres Y el domingo Vamos a estar Con música Vivo también De una a cinco Aquí en este lugar El trece Y el catorce Y el gran baile Para las Madrecitas Va a ser Por doscientos dólares Ok Y lo esperamos El próximo El viernes Sábado Y domingo Allá en el International Night Club Ya con esta Ya vámonos Muchachos Un permiso Gracias, gracias Buéllense nomás A la canción Ya se arrebentó El columbio Donde ya se columbiaba Ya se le acabaron Los costosos A la joven Que yo amaba Bienvenido Mávido Navido Donde está La esposa Navida Componiéndose El vestido Arreglándose El pein Navido Las hijas Mávido Navido Y el cordón De chupé La que quiere Ser mi amigo Tres cosas Debe tener Buenas sillas Un buen caballo Buenas piernas Para correr Bienvenido El pavido El pavido Navido Donde está Su esposa Navida Poniéndose El vestido Arreglándose El pein Navido Las hijas Del pavido Navido Y el cordón De chupé Yo me fui Para trazar Y para trazar A ver Las caleñas A ver Si bailan Las mujeres O me jalan De las gereñas Bienvenido El pavido Navido Dordés Un poza Navida Componiéndose El vestido Arreglándose El pein Navido Las hijas Del pavido Navido Y el cordón De chupé ¿Quién pudiera Tener la dicha Que tenerla Racata puchinchinho y el gallo Súbe ¡Échese por Moréte Racata puchinch� se sacude ¿Quién Pudiera Tener la Dicha Que tener El gallo Racata puchinchinho y el gallo Súbe Echese a Moréte Racata puchinchieu se sacude Ya verás Paloma Que no hay Gavila Que no falle Que no hay ganida Que no falle que en regla Al Paloma que no hay gavila Gracias por habernos invitado por allí En el bajo tenemos al Caimán Jaime Moreno, esos aplausos que se ha ido bonito Y de Michoacán La tierra prometida ¡El buen Juanito Ledesma! Y en la batería Dele en Fuente Plaza a nuestro amigo por allá Desde Benito, Caborca, Sonora, México ¡El buen Yarni! ¡El buen Yarni! ¡El buen Yarni! ¡El buen Yarni! Un aplauso bien fuerte para los músicos, hombre ¡El Viento Negro va a estar el próximo domingo Y los muchachos regresan para atrás el 21, ¿ok? Muchas gracias y no se olviden Para si van a querer entrar allá en la lugar de...